Hoy nos encontramos en una esquina emblemática de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Estamos específicamente en la calle 14, esquina 3 del centro, donde se encuentra el Club Social. Un edificio histórico, un edificio muy conocido por los sáenzpeñenses, donde el municipio comenzó la restauración y la puesta en valor de este edificio. Con diferentes obras, restauración en su totalidad de la fachada exterior y todo el interior del edificio para que los vecinos puedan volver a disfrutar de este espacio para las distintas actividades sociales y culturales de que propone Presidencia Roque Sáenz Peña. Vamos a escuchar ahora al Intendente Bruno Cipollini y al contador Sebastián Villalonga, Secretario de Planificación, que nos van a brindar algunos detalles del trabajo que se está realizando en este lugar desde hace ya algunos meses y que piensan que para el mes de febrero estaría disponible para ser puesto en funcionamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hace algunos meses habíamos tomado contacto a pedido de las autoridades de este club que estaba atravesando un momento complejo desde el punto de vista legal y financiero, podríamos decir, con algunas problemáticas que podían llegar a atender hacia su ejecución judicial. Así que hemos generado un convenio entre las partes donde el municipio ha absorbido parte de ese pasivo con el compromiso de una apuesta a punto de las instalaciones para la realización de diversas actividades del ámbito municipal y comunitario. Este es un club que es emblema de nuestra ciudad, muy ligado a nuestra historia, de una situación estratégica. Así que, bueno, de alguna manera el municipio ha tomado posesión en su uso. Nos encontramos que si bien hace algún tiempo se habían realizado algunas intervenciones, había una serie de dificultades y cuestiones de edilicias a tener en cuenta. Así que se comenzaron, insisto, hace algunos meses las refacciones, los trabajos. Bueno, está la clara que está muy avanzado, se han recuperado las aberturas, se ha realizado un trabajo en los techos, en las canaletas, por supuesto en las distintas instalaciones. Y estamos próximos a comenzar a realizar las diversas propuestas del municipio, insisto, también en conjunto con nuestra comunidad, para que precisamente este sea un espacio social y cultural que pueda ser abrazado por los vecinos. Y bueno, estamos muy próximos a la culminación de esas tareas. ¿Esas propuestas a las que hace mención se puede conocer alguna? ¿Alguna idea? Bueno, no. Todavía estamos con nuestro debate interno dentro de lo que es el equipo del municipio, porque primero era difícil hacerse cargo de las distintas áreas, pero ahora que los trabajos han avanzado y que el club va presentando este aspecto renovado, es como que van apareciendo nuevas propuestas y nuevos candidatos para coordinar su uso, así que todavía no tenemos esa definición. Pero bueno, ahora vamos a charlar con el secretario de Planificación, Contador Sebastián Villalonga, que nos está acompañando para que comente un poco más desde las tareas operativas y técnicas que se han llevado adelante. Bueno, Contador, un edificio más intervenido por el municipio con su puesta en valor. Estuvimos hace unos días en la estación del ferrocarril. Hoy aquí nos puede contar un poquito qué se está haciendo específicamente. Bien, acá se hizo reparaciones en la cubierta del techo, en los desagües pluviales, en las canaletas, para evitar las filtraciones. También se preparó lo que es un sector del cielo raso, todo lo que es electricidad exterior y un 30% aproximadamente de electricidad interior. Se hicieron restauraciones de las puertas y las ventanas con un proceso que se llama decapado. También se va a hacer restauración del salón de la confitería y de los baños. Respecto a la fachada, al exterior. También en los próximos días comenzarán con la pintura y con el pulido del piso. La idea es justamente restaurar y que mantenga, conserve su imagen, su aspecto a lo que era el club social anteriormente. Así es, la idea es volver a darle esplendor a este salón, a este edificio. Así que estamos haciendo trabajos muy importantes. El proceso que les expliqué que es el decapado, que es llegar al color natural de las ventanas, de las puertas, es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, se está haciendo un trabajo muy artesanal. En general, todos los trabajos de restauración del edificio son muy artesanales. Bueno, Intendente, por último, la importancia que tiene de revalorizar lugares tan emblemáticos, como usted lo decía recién, en distintos puntos de la ciudad. Sí, bueno, nuestra gestión y la gestión de mi padre han tenido una impronta de tratar de fomentar y de cultivar la identidad a esa experiencia a lo largo del tiempo. Por supuesto, sin tener una mirada fija hacia el pasado, pero sí como base para cimentar el crecimiento hacia el futuro. Como decía hoy, este club sumado a otros espacios de la ciudad que hemos defendido, que venimos peleando, incluso algunos con conflictos importantes. Se me viene a la mente el caso del hospital 4 de junio, que desde el gobierno de la provincia se plantea su demolición y nosotros planteamos su revalorización y puesta en valor. Bueno, es una manera de mirar la ciudad comprometido con el futuro, con su desarrollo, pero sin imaginar que todo tiene que empezar de nuevo, sino que esto es una continuidad en el tiempo y que eso requiere del compromiso de nuestra gestión, de aquellos que nos visitan o vienen a aportar, como ser los representantes del gobierno de la provincia y, por supuesto, los vecinos, en muchos casos propietarios de esos espacios a quienes tratamos de fomentar, de impulsar y, en algunos casos, de exigir lo que es el mantenimiento de los mismos. Muchas gracias. Gracias.